Quiero ver tu cuerpo entre la gente Que tu mente viva un viaje diferente Que tus manos den a luz flores de otro invierno Y que lo que mires viva para siempre En este mar de pasiones Cuadros sin colores Te quedaste en el umbral de lo concreto y lo real Ya no sé si estás acá o sos un sueño en este mar De pasiones Cuadros sin colores Y viajas de aquí para allá Con el alma en venta No podré soñar Vas a intentar pintar el mar de azul Con tu lapicera Y viajas de aquí para allá Con el alma en venta No podré soñar Vas a intentar pintar el mar de azul Con tu lapicera Vas a intentar pintar el mar de azul Con tu lapicera